1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nada, pues lo pasé súper bien Primera vez que me fumaba un puro en serio y no robado de mi papá y también yo creo que la tropa de Ordinarios que traje también era la primera vez que tomaba pisco así en cola porque somos así somos un montón de gente última Nada, estoy súper contenta de que hayan traído una persona tan culta a este taller donde en general se toma la cerveza más barata y se le echa hielo a todo ¡Salud Pisco Mistral! ¡Muchas gracias! Esta es coeficiente 2 El primer tercio del habano va mejor con las notas de cual pisco A Pisco Mistral Nobel D Pisco Mistral Gran Nobel C Pisco Mistral 35 O de Pisco Mistral 46 O de Pisco Mistral 46 Gracias.